Tenemos información en vivo nuevamente con Yulisa Rivera a esta hora del día y no con buenas noticias. Ayer decíamos, San Juan de Lurigancho ha registrado en las últimas, de piedra, se han registrado en las últimas horas hallazgos. Un hombre esta vez maniatado a orillas del río. Yulisa con los detalles. Adelante, Yuli. Claudia, Pamela, ¿cómo están? Buenos días. Me encuentro a las orillas del río Chillón, exactamente en la zona de Los Sauces, donde los recicladores de esta zona encontraron el cuerpo de esta persona. Sería un hombre de aproximadamente 35 años. Pero ha llamado mucho la atención lo que también han confirmado los agentes policiales hasta esta hora de la madrugada. Y es que la persona que se encuentra en las orillas del río Chillón, pues está maniatado. Tiene las manos, al parecer, amarradas con soga. Y no solamente eso, sino que hay signos de tortura. Porque la policía lo que ha logrado corroborar es que tiene cortes en los brazos, en las piernas. Y no solamente eso, sino que al parecer tendría impactos de bala. Se sospecha que el cuerpo fue abandonado aquí en la orilla del río Chillón. Y estamos a la espera de que peritos de criminalística puedan llegar hasta este punto. Y el fiscal, de hecho, el policía de rescate vino aquí aproximadamente a las 2 de la mañana para recuperar el cuerpo. Ya que la policía no puede ir hacia la parte baja y hasta el momento no llega el fiscal para que puedan iniciar con las diligencias. Así que vamos a estar nosotros también muy pendientes de este caso. Solamente la policía ha confirmado hasta este momento lo que les he mencionado. Que al parecer tendría impactos de bala. Tiene esos y cortes en los brazos, en las piernas. Está maniatado este hombre. Y lo que tendría signos de tortura. Seguramente más tarde, cuando ya la policía y el fiscal se encuentren aquí, vamos a confirmar esa información que hasta el momento ha deslizado los agentes policiales que han llegado hasta este punto de Puente Piedra, compañeras. Bien, Yulisa, te agradecemos mucho por la información. Y efectivamente, tal y como lo señalabas, Claudia, ayer también nos veíamos sorprendidos por el hallazgo del cadáver de otro hombre, esa vez en San Juan del Urigancho, que resultó ser un taxista de nacionalidad venezolana. También lo encontraron con el cuerpo, con algunos signos de tortura. Unos recicladores lo encontraron en un basural. Así está la inseguridad, la delincuencia, los casos de extorsión y de sicariato en nuestra capital. Gracias.